Bueno, yo tengo algunos archivos en ScriptDay y me gustaría compartirlo en mi Moodle, ¿vale? Voy a ver si es fácil. Voy a copiar el enlace, a ver si me deja copiar la ruta del enlace. ¿Para qué? Para no tener que publicarlo. Voy a añadir una actividad recurso y tengo aquí cuestionario, encuesta, glosario, herramientas externas, hotpot, archivo, carpeta, libro, página. Desde aquí desde luego no sale. Tendría que poner un archivo, pero a lo mejor tampoco quiero, podría compartir una URL, pero ya se convierte en poner la URL, ¿vale? A lo mejor no me interesa tanto. Esto se va a llamar magnitudes eléctricas, ¿vale? Voy a copiar el enlace. Habla otra vez. Habla otra vez. Te voy yo a la policía. Si vemos el enlace. Es un enlace simplemente. ¿Vale? A lo mejor me interesaría meterlo dentro. Entonces vamos a probar a meterlo dentro. Documentación. Probé. 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 Introducirlo, pero solo pude como enlace. Voy a intentar introducirlo. Voy a intentar introducirlo en una página. ¿Vale? Venga. Entonces voy a añadir una actividad que va a ser como una entrada, ¿vale? Una página. ¿Ok? Entonces una página, a lo mejor, si me deja. ¿Ok? Nombre. Magnitudes eléctricas. Contenido de la página. Entonces debe haber alguna manera de insertar esto. Magnitudes eléctricas. Descarga. No quiero que lo descarguen. Aquí está. Insertar. Entonces tengo que acceder a código externo, ¿vale? Puedo copiar la selección o puedo poner esto, que es un enlace, ¿vale? Copio el código HTML que me proponen aquí y lo inserto. A ver cómo lo puedo insertar. Insertar imagen. Insertar media Moodle. Gestionar sigo incrustado. A ver si me deja insertar media Moodle. Esto lo pude haber hecho para el vídeo. Pero no quiero un vídeo. A ver. Voy a poner la barra. A ver si me deja editar el HTML. ¿Ok? Voy a poner la pantalla completa. Pegar desde Word. Pegar como texto plano. Cimpliar código basura. Este es lo que yo quiero, es meter código. ¿Vale? A ver si puedo. Ahora se están cargando los botones. Este archivo es incrustado, ¿eh? Párrafo. No. No me deja. No me deja. Apariencia. Ajustes comunes. No. Bueno. Pues voy a tener que buscar. Algo. Insertar. Código HTML. En página de Moodle. ¿Vale? Y lo que ha pasado es que no había mirado bien. Solo hay que darle aquí. No hubiera encontrado, pero bueno. Si lo busco tampoco pasa. Pego aquí. El código HTML. Este código HTML. Es un poco técnico, la verdad. Es un poco técnico, pero bueno. Se aprende. Quiero decir que si solo copiar y pegar. No hay ningún problema. Y con esto. Que hemos puesto, ¿eh? Ya se ve la presentación. Sí. Gracias.